a que dejan sin efecto la invitación, por un lado, por otro, hacen referencia en el último fárrafo de que se hacen cargo de la feria el siguiente año. Más adelante tenemos igual la nota con el secretario general, tenemos más información. Continuamos y hablamos acerca de los dirigentes del Distrito 4 y las autoridades de la Unidad Técnica de Ferrocarriles porque han firmado un acta de entendimiento. Tras el bloqueo instalado en la línea verde del tren metropolitano, vecinos del Distrito 4 y la Unidad Técnica de Ferrocarriles firmaron un acuerdo en el cual indican instruir a la ejecutora del proyecto desarrollar los trabajos complementarios de desagües y bocatormentas y otros requerimientos de las diferentes OTBs de este distrito. Hemos suscrito un acta en base a unos compromisos, un acta que va a dar luz verde para que el tren pueda pasar sin pasajeros, un acta donde va a haber equipos de emergencia para la atención en estas inundaciones, un acta donde existe el compromiso de que en los próximos 10-15 días van a suscribir las MAES un documento que vaya a respaldar todas las demandas y proyectos que estamos exigiendo en torno al proyecto TREM metropolitano. Del mismo modo, en el acta se suscribe y está en uno de los puntos que manifiesta explícitamente de que se va a respetar el tema orgánico y que no se va a politizar el tema del proyecto TREM metropolitano. Es en ese sentido que el día de hoy, 8 de diciembre, hemos suscrito con el responsable de la UTF la directiva del distrito número 4, el documento que da luz verde para que el proyecto continúe y de que los vecinos no tengan que indudarse en esta temporada de lluvias. Tenemos más información, a ver, porque queremos hablar del tema del TREM metropolitano. Hoy día estaba viendo unas imágenes en la que el tren pudo llegar a Vinto. Pudo llegar a Vinto. Es que, a ver, pónganse a pensar. La línea verde es muy importante porque va de Cochabamba y desde el sur de la estación central va hacia Colcapirgua. Después pasa por Quillacoyo. Va por Vinto. Sipe, sipe. Contando el cercado, son cinco los municipios que la línea verde va a recorrer. Es muy importante. Pero, ¿qué pasa? ¿Y qué sucede con el distrito 4? Es que ellos han hecho referencia a que la línea verde no va a tener viajes de socialización. No quieren. Distrito 4 levantan el bloqueo en la línea verde del tren metropolitano. Sin embargo, ellos no permitirán el funcionamiento con pasajeros en su etapa de socialización. Solo se pondrá en funcionamiento para pruebas. Todo esto, entre tanto, se ejecute y cumplan las obras complementarias del distrito 4. Van a transitar la línea verde, el tren, con proyectos de prueba, sin pasajero, hasta que tengamos que suscribir el documento con las maes. En este caso, vuelvo a manifestar, el ministro de Obras Públicas, el gobernador, los alcaldes involucrados en el proyecto, a objeto de que esto tenga que ser atendido, porque no solamente es en el distrito 4 las demandas, es en toda la línea que cada municipio tiene una demanda específica. Justamente nuestra preocupación en este momento era justamente hacer estas pruebas de comunicación y selección ferroviaria hasta el municipio de Vinto, la próxima semana hasta Cipe-Cipe. Y de ahí ya, una vez avanzadas estos días, nosotros podemos ya estar dando unas nuevas declaraciones junto a los vecinos, con todos ya los compromisos asumidos. Y la unidad técnica de perrocarril es informada sobre el inicio de socialización con los vecinos de la línea amarilla del tren metropolitano. Han señalado que posteriormente se va a fijar una fecha para el inicio de las obras. El proyecto de la línea amarilla del tren metropolitano avanza y se espera que las próximas semanas se ingrese a una etapa de socialización para posteriormente iniciar con las obras. Estamos trabajando nosotros en el proyecto, adecuándolo al nuevo trazo que se ha hecho. Ya se han habido reuniones con la gobernación, con la dirección de cambio climático para agilizar ya el tema de la licencia ambiental. Hemos visto que en los meses pasados hemos tenido la categorización ambiental ahora nosotros en los próximos días estaríamos entrando al tema de la socialización del proyecto porque vamos a necesitar el visto bueno, el control social de los vecinos de la zona por lo que vamos a atravesar el proyecto en función a la categorización que hemos recibido y con eso nosotros estaríamos empezando los trabajos. Las imágenes que vamos a ver a continuación generan indignación. Vea este grupo de muchachitos, vea este grupo de personas, sucedió en las cuadras, en la zona de las cuadras. Llega un taxi, se había bajado otro joven, el grupo que había pasado caminando vuelve, no deja que el taxi avance, hacen que baje el joven que estaba llegando en el auto, lo sacan, vean, primero hablan, intercambian palabras, hacen que el auto se vaya y lo empiezan a golpear. De no creer, esto sucede en plena calle, son un grupo de jóvenes, un grupo de todos varones, vean, claro, lo pegan entre todos además, lo golpean entre todos, puñetes, patadas, realmente de no creer, creen cómo lo patean, vean ustedes cómo lo patean, le destrozaron la cara, tiene contusiones en todo el rostro, además de otras partes del cuerpo, lo dejan ahí tirado y se van corriendo además, ¿no? Se van corriendo. Eso es lo que sucede, nos llama la atención un caso en el que la mamá se moviliza para que por favor den con las personas que aparecen en el video. La mamá se va a decir, por favor, ayúdenme a encontrar a estas personas. Ahora, ¿qué versión tiene la mamá de este muchacho? Que ya es joven, más o menos ni siquiera adolescente, ya es joven. Ella dice que parece que se confundieron y le pegaron a mi hijo pensando que era otra persona. Puede ser, pero más allá de eso, más allá de que sea o no la persona, un grupo de personas, entre comillas, varones, lo agarran a puñetes y a patadas y lo dejan tirado en el piso. ¿Por qué? No sabemos. Lo que sabemos es que se genera este hecho de violencia y los responsables tienen que pagar ante la justicia. La hermana de la víctima lamenta las agresiones hacia su hermano. Exige una investigación de lo ocurrido. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un joven de 39 años fue agredido brutalmente cuando llegaba a su vivienda. Como se puede observar en imágenes, cinco personas esperaban la llegada de esta víctima. Lo obligaron a descender del taxi para posteriormente golpearlo fuertemente. Justo mi hermano llega en un taxi blanco, él procede a bajarse del taxi y ellos lo increpan, increíblemente lo increpan como pirañas, como pirañas se acercan, el auto intenta escapar porque mi hermano logra entrar al auto, intenta escapar y no lo dejan, lo bajan del auto. Para la hermana de esta víctima, este grupo de delincuentes tenía la intención de causarle un severo daño a su hermano o incluso se presume que quizás se hayan confundido de persona. Probablemente, no sabemos, pero lo que presumimos es que se han equivocado, que no era a mi hermano que querían agredir. Esta familia busca que los autores de este hecho sean llevados ante la justicia. La hermana de la víctima pide que autoridades competentes atrapen a estos sujetos. Queremos ayuda de la FELCC, de la policía boliviana, del comandante departamental, queremos ayuda de todos y si es del ministro de gobierno, de Odo del Castillo, por favor, si nos puede colaborar, sería lo ideal. Tras la viralización de estos videos, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ya activó un equipo de búsqueda para dar con el paradero de estos sujetos. Ámbito internacional y después de todo lo que ha sucedido en el Perú, queremos saber cuál es el contexto en el que se mueve ese país. Recuerde ustedes que tiene nueva presidenta, tan solo momentos antes había sido declarado en vacancia el señor Pedro Castillo, pero además me pongo a pensar en toda la situación, porque resulta que él antes de eso había o pretendía en todo caso dejar cerrado el Congreso prácticamente. Una serie de hechos. ¿Y qué pasa hoy? Patisantes.